¿Qué tal lindas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, mis hermosas, quiero compartir con ustedes estas bonitas propuestas de peinados con el cabello recogido. Así es, mis hermosas, la temporada primavera-verano está ya más cerca cada día. Estamos ya literal a unos cuantos días de que comience y los calorcitos cada vez son más intensos. Y bueno, que el llevar una buena melena no sea un impedimento para que estés fresca y en tendencia. Con estas recomendaciones que yo te traigo, vas a ver que vas a lograr ese propósito. Te invito por favor a que te quedes a disfrutar el video. Déjame tus sugerencias, tus comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y también te invito a que actives la campanita para que no te pierdas uno solo de mis videos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Optar por un peinado con chongo alto, la verdad es que es la mejor manera para mitigar este calorcito. Y primero que nada, déjame te digo que es un peinado de mucho estilo y elegancia. Aquí puedes agregar ese toque final con estos caeritos que de la misma forma van a enmarcar tu rostro, haciéndote lucir aún más hermosa. Esta propuesta, chicas, es una de mis favoritas. La verdad es que me encanta. ¿Qué tal si trenzamos nuestro cabellito por ambos lados? Terminamos en un bonito chongo bajo. La verdad es que este peinado deja gran parte de tu cuello al descubierto, lo cual, bueno, te va a hacer sentir fresca, pero sobre todo súper, súper elegante. Como tercera propuesta, chicas, aquí te traigo esta cola de caballo efecto burbuja. Si tu cabellito es demasiado largo, bueno, esta propuesta te va a encantar. La cola de caballo ya es un clásico y la verdad es que es súper fácil de hacer. Solo tienes que detallar con este tipo de ligas o broches cierta parte de tu cabello dando este efecto de globito. Ya vas a ver qué fácil es y lo mejor es que va a dejar totalmente al descubierto tu nuca dando ese toque de frescura. Y continuando con este bonito estilo, ¿qué tal si optas por una cola de caballo? Súper tradicional ya la cola de caballo que todos conocemos, que te va a aportar esa elegancia, esa frescura. Que es en un cabello largo o corto como una coleta, como la que estás viendo. Todo es cuestión de llevarla un poquito arriba de la nuca. Mira qué preciosa propuesta. Y de la misma forma puedes optar por una coleta baja. Este tipo de peinado la verdad es que es súper práctico. A veces no contamos con el tiempo adecuado. Bueno, este peinado te va a aportar elegancia en todo momento. Y vas a estar súper peinadita y manteniendo el control de tu cabello. Linda, ya llevar un chongo bajo puede ser la forma más infalible para... Contrarrestar los efectos del calorcito. Ganamos mucho con él al llevarlo ya que es un peinado de mucho estilo. Y como última propuesta, llevar tu cabellito sujeto con una pañoleta. Adornarlo con este accesorio la verdad que te va a aportar un look sumamente ligero y desprendido. Y como ya viste, hay un sinfín de maneras con las cuales puedes llevar un buen peinado en esta temporada. Espero, chicas, que más de una idea haya sido de su agrado. Pero sobre todo que les haya sido útil. Yo me despido de ustedes, mis reinas, con un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por haber estado. Bye.